Me encuentro con el doctor Leo, él es el gerente de proyectos compartidos y hoy nos va a contar en qué consiste el trabajo de esta empresa. Buenas tardes. Buenas tardes. En proyectos compartidos hacemos desarrollo de sistemas para el sector financiero de Colombia. Entonces, hacemos desarrollos, como lo llaman, a la medida y también hacemos productos genéricos que vamos vendiendo a los diferentes clientes en Colombia e incluso ya en algunos países de América Latina. Bueno, ¿qué programas académicos ha apoyado proyectos compartidos? La tecnología de sistemas es la carrera que hemos escogido. Hemos tenido como 14 practicantes del impago que pasan los seis meses de la práctica y un gran porcentaje de ellos después termina vinculado con la empresa para seguir su carrera allá. Bueno, ¿con qué otras empresas tiene convenio? En cuanto a empresas, trabajamos con Oracle y en cuanto a educaciones, trabajamos con la Universidad de los Andes y con el impago. Ok, y para finalizar, ¿qué objetivos tiene proyectos compartidos frente a impago? Queremos fortalecer la relación con el impago para tener más practicantes que hacen la práctica con nosotros, incluyendo incluso otras carreras, no solamente la tecnología, sino por ejemplo la gestión del talento humano. Muchísimas gracias, doctor. Y ustedes sigan conectados con Impau TV. ¡Gracias!